Fue muy grato conocerte, Ruquille. Vuelve cuando quieras. Gracias. Mehmet, Ruquille tiene que estudiar. No puede venir cuando quiera, ¿verdad? ¿Qué está diciendo tía Seref? Olvídese de las clases. Puedo venir cuando quiera. Yo me mando sola. Ay, pero qué bueno saber eso, ¿no? Querida Pinar, visítame cuando quieras. Ay, querida. Gracias. Abuela Zafille, no te preocupes por acción. Hablaré con el tío Durán. Le diré que cuide muy bien tu jardín. Gracias, mi niña querida. Que tengas buen viaje. Buen viaje, mi gringito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gumus. Cuenta conmigo para lo que sea. Si surge algo, llámame. Dale mis saludos a Emir y dile que le escribiré muchas cartas. Muchas gracias por todo, querida. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Que tengas todo, querida. Que tengas buen viaje. Mehmet, la tía llamó hace un rato. Papá está con ella. Se quedó en su casa. No se fue donde esa mujer. No entiendo, hermana. Si la casa estaba lejos, ¿por qué fuiste a un hotel? Asuntos de Tarik. ¿Quién entiende a los hombres? Bueno, saca las palabras de tu boca. Las estás masticando hace mucho. ¿Qué pasó con mi cuñada? Espero que sea algo interesante. Gulzun, esto es más que interesante. Escucha. Estoy enamorado. Me divorciaré de Seref. No es posible, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Dime, Seref ya sabe lo que pasa. Sí, lo sabe. Su reacción no fue nada buena. Lo único que lamento es que puso a mis hijos en mi contra. Creo que deberías pensarlo. Ya lo hice, Gulzun. Papá... Papá está enfermo, hermano. Si no hacemos algo... podríamos perderlo. La familia te necesita. ¿De qué está enfermo? No. 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 ¡Gracias!